Hola amigos de Hinchas Peruano, hoy estamos en la jornada número 20 de Hinchas Peruano TV. Hoy día nos acompaña Alex Gallardo. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Sergio, como siempre, un placer enorme estar aquí con ustedes otra vez. Bien, esta semana vamos a aprovechar que no hay jornada del descentralizado para hablar de la selección peruana, que está en Europa, en España, haciendo esa gira que nos va a permitir poder no ser un precador el día martes. Sí, cierto. Bueno, importantísimo, ¿no? Para Marcarián, sobre todo, y a poder encontrarse con los jugadores que, bueno, los llamados europeos, que, bueno, le tienen que pintar la cara a Perú acá ahora en las futuras eliminatorias. Bueno, sobre todo porque es la primera vez que creo que van a poder juntarse los jugadores, no sé, Claudio Pizarro, Pablo Guerrero, AK7 y todos ellos que no podían encontrar que Marcarián, ¿no? Sí, definitivamente, como te decía, es importantísimo para el profesor poder contar con las joyas de la selección, aquellos estandartes, ¿no? Y, bueno, ahora si no viene Ecuador, que acaba de perder con Colombia, viene golpeado, pero igual nunca se puede confiar. Pero si es un rival que nos va a permitir medir más o menos en qué nivel está la selección peruana, ahora con todos los jugadores extranjeros y todo el tema, y vamos a ver, ¿qué te parece la base del que ha llevado de jugadores locales, Marcarián, a Europa? Bueno, me parece un poco interesante, ¿no? Siempre, bueno, se discute un poco el hecho que ha llevado a Carrillo, porque, bueno, un jugador que está saliendo recién, no ha terminado de consolidarse en Alianza, tiene ofertas y todo esto, pero me parece que es productivo que lo junte con Pizarro, con Guerrero, para ver a qué nivel puede llegar a tenerlo. Lo que ha dicho Marcarián ha sido que básicamente lo está ayudando para que se roce justamente con Pizarro, con Guerrero, con los jugadores extranjeros, porque eso le ha permitido ganar un poco de experiencia, que sea roce, no es que vaya a ser titular en la selección, pero le ha permitido saber el nivel en el que debe estar, ¿no? Exacto, y ahora con esas ofertas que se manejan de Europa, que lo pueden ir a ver, y todas esas cosas, creo que siempre le conviene a Carrillo a decir algo así. Claro, que mantenga la calma, ¿no? Que es un buen jugador, así que más adelante se puede dar cualquier oferta en el exterior. De hecho, de hecho. Lo que a mí sí me parece un poco por ahí criticable es que puede haber llevado a algunos jugadores que no están jugando de titular en sus clubes, tipo Rabanal, Reboredo, el mismo Santi AK7, que igual está jugando en el exterior pero no está jugando de titular, entonces es un poco por ahí que se puede criticar, pero de hecho Marcarián ya los conoce, ¿no? Claro, creo que en el caso de Robredo y de Rabanal, como tú decías, Marcarián ya trabaja con ellos, creo que conoce su entrega y conoce el trabajo que venían haciendo en torneo local, y creo que pasa por ahí su decisión de llevarlo, ¿no? Igual para que se vayan acostumbrando lo que sería más racional. Claro, y esa es la ventaja de los microciclos, ¿no? Que puede llegar a conocer a los jugadores, ver qué movimiento puede hacer con ellos y todo eso. Muchos critican el tema de los microciclos, pero para eso sirve para conocerlos, y si bien no están jugando de titular o no están en un buen nivel, Marcarián sabe que es todo lo que pueden dar ellos en el campo, ¿no es cierto? Exactamente, claro, siempre es importante. Yo creo que esto es algo bastante admirable en Sergio Marcarián, porque así se familiariza y creo que es lo que al final le falta a Perú, no, solidarizar, tener un grupo compacto que se sepa jugar, pero que también se sepa compenetrar como el equipo que son. Bueno, y cambiando de tema, vamos a hablar de la fecha que se nos viene en los entrevistados. Sí, lamentablemente esta semana no tenemos fútbol, que es un poco triste, ¿no? Pero ya la próxima semana, perdón, ya volvemos pronto con las fechas. ¿Y cómo es, no? A pesar de que todos criticamos el fútbol peruano, cuando no hay una semana, ¿cómo lo estudiamos? Se extraña. Igual, o sea, es nuestro fútbol. Así, terrible, con árbitro malísimo, con ganchas horribles, es nuestro fútbol. No podemos dejar de quererlo. Se hace extrañar y bueno, este fin de semana regresa el campeonato con un par de partidos, hasta tres partidos interesantes. Este es el hubo y complicado para Chemo. De hecho, de hecho, porque ya se está hablando de su posible salida y tiene que ganarlo, porque si no, se va. Y se dice que si no van a este partido y el clásico, Chemo ya está prácticamente fuera. Sí, lo estáis imponiendo algo bastante duro, ¿no? Porque un clásico comúnmente se va a matar a morir y Alianza, de hecho, lo quiere porque quiere mantener el invicto, quiere campeonar y bueno, tenemos que pasar en esas fechas. La verdad es complicada para Chemo de Soler, a ver que si encuentra a su equipo en estos 15 días de vacaciones que tiene. De hecho. El siguiente partido emocionante va a ser el Vallejo-Alianza. El Vallejo recibe a Alianza en Trujillo. Sí. Vamos a ver qué tal le va a Alianza, a ver si puede consolidar su invicto, puede ser jugando cuando está jugando o si Vallejo se recupera. Sí, bueno, Vallejo tuvo un buen inicio, ha caído un poco, pero tiene jugadores que pueden levantarlo, por ejemplo, el arquero Ferreira, de hecho, un muro para Alianza. Esperemos que pueda hacer un partido y mantener su invicto, porque soy hincha alianzista. Ojalá que pueda mantener la Alianza, porque la emoción del campeonato puede mantener el invicto, puede sacar los tres puntos, porque eso le metería más presión a los que vienen de abajo. Sí, y le daría un poco increíble para el clásico. Claro, exactamente. De hecho. El siguiente partido emocionante que he visto por ahí es el Ciencién de Unión Comercio, que me gusta por lo que está jugando Unión Comercio y por lo que está jugando Ciencién. Y porque tiene una ficha importante, Merino, que cada vez que entra a la cancha la gente espera grandes cosas de él. Así es, como es el partido medio que ha jugado en el campeonato, ya ha levantado las expectativas sobre él y a ver poder ser un jugador de YouTube. Exacto. Para ser un jugador real. Exacto, exacto. Y es un jugador que puede mover su talento. Y en el primer partido nada más ese intento de colgadita a Delgado, que ya nos habla mucho de la capacidad que tiene. Claro, y se mostró distinto. Se mostró un jugador que tiene visión de medio campo para adelante, puede hacer cosas distintas. Es definitivamente un jugador diferente. O sea, un jugador que ya juega militar en Europa, tiene otra visión de juego. Y como es, en un partido y medio, como te decía, incluso se dice que podría fichar por Alianza o por otro seguidor. No es un poco apurado, pero... Sí, bueno, tú sabes cómo es en el medio peruano. Ya te venden, nos voy a entrar acá a Ronaldo si quieren. Pero no sé, paso a paso creo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si ahora pasamos a ver los posts de los hinchas en el transcurso de toda la semana para ver qué temas han tocado? Ok, Ale, que vamos con el primer post. A ver. Es un tema extraordinario, fuera de lo común para hincha peruano, porque generalmente tocamos tema de fútbol. Pero aquí Alfredo Cancha ya tocaba un tema de tenis, de un tenis del mejor nivel, sobre lo que pasó en la semana pasada, ¿no? Federer, cada vez más lejos, tiene como título este post, trata más que nada del Bacón. En el legal del tenis de Federer, ahora está en el puesto número 3 del ranking del ATP. ¿Tú qué puedes opinar de este post? Bueno, definitivamente creo que todos esperamos mucho, ¿no? De él, creo que vi bajo la expectativa de ser el número 1, de querer ganarlo todo, pero lamentablemente a veces no siempre se puede. Creo que él se lo lamenta, obviamente. Pero nada, seguir adelante y que siga ganando, ¿no? Que sigue intentando y que pronto va a alzar otro título. Claro, hoy día, de hecho, ver a jugar a Federer, por más que haya bajado su nivel, es un placer, ¿no? Para los seguidores del tenis es, ver a jugar un Federer contra Djokovic, un Federer contra Nadal, o incluso Nadal, Djokovic, es un nivel superlativo para el tenis. ¿Cierto? Sí, no, las cosas que hace él asombra bastante. Son impresionantes. Sí, sí, sí. Por más que haya bajado un poco su nivel y usted, junto a cumplir 30 años, es impresionante el nivel en el que fue. Bien, empezamos al siguiente post, esto ha sido publicado por Omar Antoni, Arias Suárez, y es cortito, pero simple, ¿no? Pero conciso. Así es. ¿Dónde deberías jugar Manco? Después del escándalo que ha surgido con Raymond Manco, el supuesto secuestro y todo ese escándalo que estuvo en México, es una pregunta básica, ¿no? Sí. ¿Tenemos algunas respuestas? Sí, muchísimas. A ver, una de Raúl Colbuena. Ese ridículo debería jugar full beat en el patio de su casa. ¡Auch! Fuerte. Sí. Bien fuerte, pero eso es lo que pensamos mucho, ¿no? Después de... Sí. Ese dominio con el que nace y se ha desperdiciado de esa manera, la cólera. Sí, de hecho, de hecho, porque hay personas, hay miles de personas que me matarían por las oportunidades que él ha tenido. Exactamente. Y verlo desperdiciado así por tonterías, es verdad, sí, es frustrante. Tiene 20 años, es muy joven, ojalá que pueda madurarse. Tiene todo este año para pensarlo bien, a ver si se dedica al futuro se dedica a otra cosa, ¿no? De hecho, de hecho. Hay otra respuesta de Susana Milagros. Qué mal ese manco, me decepcionó, ya hace mucho tiempo, nunca va a aprender, es una lástima. Sí, creo que en los comentarios se ven eso, ¿no? Y que ya faltó ser perfecto al fútbol, alejate. Pero, bueno, nunca se sabe. Vamos a ver, Raymond Mancoz es un buen jugador de fútbol. Y como persona le falta madurar bastante, por más que él trate de dar una impresión de persona madura y todo el tema, me parece que no, le falta bastante. Y yo creo que en su casa ya lo tienen que dejar de engreír y empezar a poner mano dura y darle un par de cachetadas para que reaccionen, ¿no? Creo que sí, creo que todos pensamos que después de esto ya no va a haber más. Ojalá, ojalá y no nos sorprenda con otro escándalo, ¿no? El tercero es uno también que se ha estado boceando bastante. Sí. Chemo debe salir de la U, ha sido publicado por Daniel Brown Mancilla. Es un tema que también se ha estado tocando últimamente, sobre todo por el nivel que está mostrando la U, ¿no? Porque supuestamente el Dream Team que formó para este campeonato, nos está mostrando un buen equipo compacto, nos está mostrando buen fútbol. Entonces se bocea que podría salir Chemo de la U. Sí, sobre todo por el hecho de que el equipo fue armado como él lo quería. Él pidió a los jugadores, se le trajeron a los jugadores, se le cumplieron los caprichos. Se le gastaron muchísima plata y no está funcionando, no está dando resultado. La U en teoría debería estar liderando el campeonato, pero lamentablemente no lo está haciendo. Y bueno, la cabeza de Chemo podría rodar. Hay que ver las fotos, las destacadas de esta semana, ¿te parece? Me parece muy bien. A ver, empecemos con esta foto. La colgó Danitza Yamilet Roja Reina. Un saludo, un abrazo muy fuerte para ella. Esta foto me parece muy bonita, ¿no? Creo que resume el sentimiento que tiene uno por la camiseta. Así es. Un beso al escudo del equipo y sus amores, aparentemente, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Es una hinchazía arrimada, de hecho. Y es bonito que ese deporte no sea simplemente hombre, ¿no? Porque se tiene la ideología acá en el Perú sobre los hinchazos hombres. Pero eso sí, ya vemos casos como este. Y cada vez hay más seguidores mujeres en todo el equipo. Y eso tiene bastantes comentarios ahí en hincha perro. Sí, sí, no, bastantes seguidores, bastantes sentimos atrás de donde yo le hice, ¿eh? A ver, acá, las chicas más hermosas. Publicado por Manu Diapas Zabaleta, perdón. Vemos acá Charito, Charito con la camiseta de cristal y con Soto. Con el camello Soto. Ahí está, claro, increíble foto. También el hinchaje es de todos. Charito, al fondo hay sitio, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué está pasando. Se ha quedado con el camello Soto, no con el platanazo. Cabeza, firmada la foto. Genial foto, de hecho. El hinchaje hace bien todas partes. Así es. Todas partes. Acá, bueno, esa publicidad que verdaderamente a mí me gustó muchísimo. Publicada por el practicante de hincha peruano. Pero, de todas maneras, genial. No es un estandarte, lo compras. ¿Qué te parece la Gésar? ¿La compras o no? No, sí, de hecho. Esta camiseta me gusta más incluso que la titular. No sé, tiene el color rojo, es distinto. Sí, es una simpleza, pero elegante, ¿no? Y nos hace recordar a las camisetas anteriores, ¿no? Incluso había la publicidad, salía chumpitaza anteriormente con la camiseta. Claro, claro, esa publicidad la tenía chupitaza y barras. Genial, es genial. Me gusta mucho. Y hoy le daremos la vuelta a la historia. Ojalá, ahora se logre. Ojalá se repita. Bien, Alex, ha llegado la hora de despedirnos. Gracias, amigos de Hinchas Peruanos por seguirnos en esta nueva edición. Esperamos que esta semana haya más comentarios, más visitas a la página web hinchaperuano.com. Hayan discusiones, fotos, videos, y los esperamos en el transcurrir de la semana, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y saben, amigos de Hinchas Peruanos, vive la polémica, expresa tu pasión. Gracias, amigos de Hinchas Peruanos.